Sankito, te quiero ver, espérame Ay, que chingados Está bien, perdón O sea, yo solo quería ver Que pasaba, yo solo quería ver Que chingados Hey chicos, como están, soy el Dr. Sank Y esto es Psycho no Sutoca Actualización 2.1 Si chicos, la espera ha terminado, al fin la tengo en mis manos La actualización 2.1 Que entre sus mayores Cambios, se encuentra la implementación Del modo Yandere, que es como Ya lo había mencionado antes, un modo De tutorial y el modo Yangire, que chicos Eso está horrible, pero chicos Lo primero que jugaremos será el modo Yandere Que es como un tutorial Que nos enseñará las nuevas mecánicas Que tiene nuestra adorable Psycho Entonces, los invito a que me acompañen En esta nueva aventura De terror Ok, aquí nos están diciendo los controles Nota importante, por favor, recuerda que Solo puedes llevar una llave al mismo tiempo, en tu mano Estate atento, corriendo Provoca ruido y puedes llamar su atención Ya sabemos La atención de ¿Quién? Ok Ok, estamos fuera Esto explica por qué Psycho En las actualizaciones anteriores Había un bug en que ella podía estar caminando aquí fuera Entonces, esto lo explica Todo esto era terreno jugable Quiero explorar, chicos Quiero explorar Oh, regresaré pronto Qué chingados Y las letras en moradito Me gusta, Dios mío Qué genial Qué genial Hola, buenas Buenos días Sería, ¿verdad? Konichiwa Qué bonito Se ve todo O sea, de este color Un color azul Profundo Pasó un color Amarillo Patito Bueno, vamos primero a la sala del director Ok, vamos a ver si puedo entrar aquí Oh, la mecánica de abrir las puertas cambió Aunque esta no la puedo abrir Pero parece que ahora tengo que tener presionado El botón para abrir Para que se abran las puertas Ok, esto va a estar feo, chicos El modo de juego va a estar un poquito más difícil Eh, ya sé Hola Ay Ay, qué linda Que la siga Ay, tiene una llave ¿Tiene una llave? La voy a agarrar A ver, la llave Y porque anda descalza, está pequeña Probablemente esté equivocado Pero parece que leí que en este momento Estamos utilizando Al amigo De Al amigo Pero si Si ya te seguí Ok, estamos utilizando al amigo Del senpai Al que aparece después Con la cabeza cortada Según entendí Quiero agarrar esta llave Mirate, Saiko No te muevas Saikito No No puedo Va a pensar que le quiero tocar otra cosa No, no, no puedo Tal vez en esta habitación Oh, qué brillante Qué genial está esto Estoy paseando con Saiko Un día, cualquiera Oh, qué bebé Qué bonito A ver, está un número Sí, yo te sigo a donde quieras ¿Qué estoy haciendo? Te estoy impidiendo Oh, lo estoy acosando Me quiero ponerme en frente Ok Entonces este es más que todo Es un modo como Como tutorial Donde nos están mostrando Qué es lo que hay que hacer Nos está mostrando toda la escuela Ahora también la llave Ok Te arrepentirás de eso ¿Qué? Ay, Saikito ¿Qué pasó? Perdón Espérame que voy ¿Qué es esto? El del pared Almacena Ay, Dios mío Ok ¿Qué es esto? Ay, ¿qué es esto? Saikito Te quiero ver Espérame Ay, qué chingados Está bien, perdón O sea, yo Yo solo quería ver Qué pasaba Yo solo quería ver Qué chingados Me siento sin aliento Saikito ¿Qué te pasó? Si estabas adorable Sí, sí Pero es que Solo te agarro una llave Y es mejor Ok, vamos a ver Esta 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 llave ¿Por qué del almacenaje? Del estoraje Ok, es la de aquí Vamos a escondernos A ver Ay, Dios Está peor esto Ok Escondámonos Mientras nos morimos lentamente La perdimos Ok Se ve genial Todo esto Saikito ¡Ude! Me encanta Saikito Saikito ¡Uy! Hola Ay, qué bonita Se ve así Ay, qué linda Ay, mi pobre Y duro corazón Se ha ablandado Dios mío Pero Y la historia Se suponía que iban a contar Un ¿Cómo está apuntando? Cachillado Está un cangrejito Pero si ¿Qué hice? Yo no hice nada Yo no hice nada Pero si Pero si Ella me dijo Que ¿Quién las entiende? Muy bien Esto Pinta muy mal O sea Si el modo Tutorial Me está matando Ya no me quiero imaginar El modo Yanjire Oh, rayos Bien Hola Ah, será ¿Por qué la empujé? ¿A quién estás buscando? Puedo encontrarte Puedo ayudarte a encontrar A quien estás buscando ¿O dónde están? Sígueme Ah, yo te sigo Si han intentado Descargar el juego Y no han podido Pues Chicos Déjenme Dios mío Cómo mueve la cabeza Pues por desgracia Chicos O no sé Si es por desgracia Porque es algo bueno En parte Pero el juego Ya está de pago Chicos Hay que pagar Cuatro euros Me parece Para poder acceder A él Ay, no No puedo dejar de verla Ay, perdón Pasa, pasa Pasa, pasa Por favor Por favor Pase usted señorita Señorita, pásele Señorita ¿Por qué me ve así? Señorita ¿Por qué digo Que es algo bueno Que estén cobrando Por el juego? Pues chicos Así Va a empezar a tener Más actualizaciones Mejoras Entonces me parece Que sería algo Bueno También Va a salir una versión Para Steam Creo que la próxima semana Chicos Si quieren apoyarlo Pues Compralo en Steam Yo lo conseguí Ya que yo Pertenezco al Patreon De Habupain Entonces Me mandaron el link Gracias Habupain Si alguna vez ves esto Gracias La verdad Se me olvidaron Los números Pero bueno Entonces nos está mostrando Todos los códigos 912 Ok ¿Cómo te cortaste el pelo? Qué bueno que sucedió Pequeña 912 912 Me tiene intrigado Esta llavecita Para qué es Si la tomo Ya vieron lo que pasó Así que no la voy a agarrar Quiero ver qué pasa O sea Quiero terminar el tutorial Quiero ver la parte de la historia Se supone Que tendría que haber Una parte de la historia Según lo que me dijo Habupain Pero bueno Vamos a ver Te estoy siguiendo ¿Qué es esto? Ok No tengo ni idea 192 192 Ay ¿Qué pasó? Sí Pequeñita Ven y yo te abrazo Ay Qué bella Ok Se me enamoró El corazón Ay Sí Yo reviso Pequeñita Tú espérame Aquí Tu macho Pecho Que luego va a revisar Espérame Aquí No Se nos saldrá bien Ir a chequear Ok Quédate aquí Yo te cierro la puerta Aquí voy Yo te defenderé ¿Quién es el que está chingando a mi Saiko? ¿Quién está chingando a mi Saiko? Saikito Esto fue lo que se cayó Pero Ok Esto ya lo sabe Saiko Saiko era una trampa Ay ¿Por qué? Sí Sí estoy Estoy bien Vamos a la enfermería Ok Esta está loquita O sea Eres muy linda Ok ¿Dónde? Ok Sí, pequeña Gracias Eres muy amable Saiko 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 ¿Por qué ya no te veo? Oh Ok No Genial Oh Genial 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 Ay Modo loca Ay Tu chingada Ay Bendito Pues sí chicos Este es el modo Yandere Sinceramente Es el mejor tutorial Que he jugado En toda mi vida Me ha encantado Este tutorial Aunque no es mucho Si cuentan Qué es lo que pasó Con ese chico Que vemos Que tiene la cabeza Cortada Durante el gameplay Lo cual a mí Me parece increíble Este juego Está mejorando Vale la pena Chicos Si pueden apoyarlo Apóyenlo Así que chicos Gracias por haberme Acompañado el día de hoy No olviden dejar su like Y comentario Y si no estás suscrito Suscríbete Que eso me apoya bastante Y esperen chicos Que esta semana Es la semana de Saiko Jugaremos Saiko No su toca Hasta encontrar Todos los secretos Todos los trucos Todo lo que podamos encontrar Así que sin nada más que agregar Nos veremos en la próxima Adiós Chau 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 Chau